Música Queridos hermanos y hermanas, Domingo, día del Señor, día de gran alegría, día para saborear la Palabra de Dios, como la miel se saborea en el paladar. Es gustar de esta hermosísima Palabra que hoy está tomada del Evangelio de San Marcos, de los versículos 14 a 20. Después que Juan el Bautista fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Y caminando por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Entonces les dijo Jesús, Síganme y haré que sean pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan que estaban en la barca arreglando las redes. Enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí cerca están haciendo una edificación y ya entonces los obreros están levantando bases, columnas y se ve avanzar la obra y ya va viendo uno que va a hacer una obra grande, bonita. Pues Jesús, al edificar su reino, el reino de Dios en este mundo empieza precisamente con dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son? La primera, lo que acabamos de escuchar, conviértanse y crean en el Evangelio. Es decir, únanse, cambien su vida, ya no trabajen tanto ni por el dinero, ni por el placer, ni por el poder, ni por las cosas secundarias. No, cambien un poco de vida y sigan el camino recto, el trayecto del reino que yo he venido a traer. Conviértanse y crean. Pero lo segundo que nos dice hoy el Evangelio es que Jesús quiere que le cooperemos en la obra de su reino. Él entonces busca quien le ayude en la extensión de su reino. Y resulta que hoy nos ha buscado a ti y a mí y nos dice lo mismo. Conviértanse. O sea, volteen un poco la vida y síganme. Y crean en este gran proyecto de edificar este hermoso reino de Dios que ahora sí que se necesita. porque no olvidemos que el reino del hombre en este momento ha sufrido un remesón tremendo. Porque resulta que la técnica, que la ciencia, que la riqueza, que todo aquello en este momento está todo como en ciernes. Con esta pandemia como que todo se ve corroído. Pues el Señor nos busca para que le colaboremos en trabajar en su reino. Por eso entonces consérvate fuerte. Es lo que te dice el Señor hoy. Así como llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, te llama a ti y nos dice sé fuerte, conserva ese ánimo para continuar. Por eso Señor, al iniciar esta semana nosotros somos felices de saber que somos trabajadores de tu reino que debemos edificar tu reino de amor. El Señor para esta semana nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.